Me referí un poquito de adoración y saliendo al infinito Ay, ay, ay Ay, 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 ay Quiero que estén ubicadillando Como me dolió perderte Después de quererte tanto Ay, 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 ay Después de quererte tanto Yo siento así por suelo Para sacar a ella dentro Pero es que quererte tanto Ay, 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 ay Ay, ay, ay Te quiero Ay, ay, ay